Alumnos de la Licenciatura en Artes actúan y producen el cortometraje que nos presentan a continuación. La carrera, Licenciatura en Artes, Orientación Visuales. Somos del quinto B de la materia de fotografía. Bueno, en esta ocasión hicimos un cortometraje para la materia de fotografía 1. Nos basamos en realizar un cortometraje con solamente fotografías. Y nosotros fuimos los actores del cortometraje que van a ver a continuación. A mí me tocó ser el protagonista, que es un chico esquizofránico que deja de tomar su medicamento. Yo aparecí como un extra, siendo una de las apariciones que tenía este chico. Yo también fui extra y también me encargué de unir las fotos en la secuencia del video. Yo participé también como un extra, salió como cinco fotos. Yo me encargué del storyboard para organizar lo que podríamos tomar como fotos. Bueno, yo estuve encargada de la realización del guión para este cortometraje. ¡Veanlo! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Hasta otra vez por eso! Pero te voy a decir un poco... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No le cambien, regresamos después de una pausa muy breve.